Hola, ¿qué tal? Bueno, estaréis flipando y diciendo estos dos que hacen aquí en el sofá, ¿no? Como estuvieran en su casa. ¿Quién falta aquí? ¿Toni Cantó? No, no es Toni Cantó. ¿Al perdí mera? Tampoco. Un poco. ¿Miraine Montero? Podría ser, pero no. ¿Qué es esto, Willy, entonces? Estamos estrenando entre... ¿Listas? Entre listas. Y vamos a poner entrevistas, me sorabas muy tonto, ¿no? Entre listas. ¿Por qué? Porque la persona que va a estar aquí está entre dos listas. Que soy yo y ella. Simplemente, no decimos que igual también la persona que viene es lista. Seguramente lo sea. También, también, te lo digo yo. ¡Presenta! ¿Por qué? Porque la primera persona que viene, pues es coordinadora de Picara Magazine, que es una revista que mola mucho. Ella también mola mucho. Y entonces, Andrea, vente para acá. Andrea, Momoyteo, no estás a actividad. Te tengo dudas con el apellido, ¿no? Que nos la aclare ella, ¿no? ¿Momoitio o Mo... Moitio? ¡Momoitio! ¡Momoitio! Es vasco, ¿no? Vasco, vasco. Sí. Se confirma mal. Se nota, ¿no? Andrea, Momoyteo, te defines en tu perfil de Twitter, que es una cosa que me gusta mucho, como extímida, irreverente y melómana, y luego dices lesbiana y feminista en ese orden. A ti misma no te dejan entrar, ¿no? No. Como a nosotros, ¿no? Además, lo de decir que sí bollera me encanta, aunque he de decir que esta camisa de cuadros no es mía. Es verdad, es muy leñador. Vamos a ver, ¿qué te parece que el único partido de izquierdas en este país, bueno, Salopacma, que es Podemos, digamos, ¿no? ¿No tenga una candidata a la Moncloa? Bueno, no me sorprende, teniendo en cuenta que yo creo que si hacemos el recuento, el partido popular es de los que más mujeres tienen altos cargos, esto de tener mujeres en puestos de dirección no es precisamente algo de izquierdas. No. Es que yo creo que ese es el cara de error, ¿eh? De la izquierda, ¿eh? Ahí empezaron más, ya. Yo te quería preguntar, porque no podemos evitar hablar de esto, sobre el tema de la manada, el juicio a la manada, tu visión como periodista. ¿Cómo lo están tratando los medios? ¿Cómo crees tú? ¿Y a quiénes se les ha visto el plumero? Vamos a mojarnos aquí. Pues se les ha visto yo creo que a prácticamente todos. Y bueno, con el caso de la manada yo me quedo con la apuesta del movimiento feminista de Iruña, que era por utilizar este caso como percha informativa para hablar de la violencia sexual. Y simplemente como percha, ¿no? Y desde luego no hacer el circo mediático que se está haciendo. Y bueno, consejos dos importantes. La intimidad y la identidad de la víctima, por favor, preservarla. Y ya no vale solo con no decir su nombre, obviamente, ¿no? Sino con evitar este tipo de artículos totalmente... Bueno, no sé si. Nos trasladamos a su barrio, ¿no? A ver a sus vecinos. Sí, sí, hay todos los días se acerca tranquilamente a la facultad en la que estudia, que no decimos ni en qué curso, pero decimos qué facultad y prácticamente en qué parada de metro se monta y en cuál se baja. Bueno, respeto a las víctimas de la violencia sexual, aún más que en el caso de las asesinadas por violencia machista, porque por suerte siguen vivas y ellas tienen toda la legitimidad para decidir si quieren o no hacer público su identidad. Vamos, son un fantasma. Hablando un poco de lo de Hollywood, Weinstein, Kevin Spacey y todo esto, ¿tú crees que, aparte del juicio que se le pueda hacer legalmente, la empresa donde él hace la HBO, en este caso, donde hace sus series, debería, como ha hecho, no renovarle el contrato? Hay debate, el debate es, ¿se debe castigar a la persona o se debe castigar también en su plano como actor, que al final es la persona? Bueno, yo si tuviera una empresa de cualquier tipo, no querría entre mi plantilla, entre mis compañeros y compañeras, a nadie que no respete los derechos humanos. Es que no quiero a nadie cerca que no respete los derechos humanos. Y cuando hablamos de violencia sexual y de violencia contra las mujeres, estamos hablando de una violación sistemática de los derechos humanos. Yo no quiero a nadie así cerca. Espero cada cual que decida. ¿El último micromachismo o maximachismo que has vivido en estos días, en esta semana, por ejemplo? En mi caso, lo más habitual es la lesbofobia, la lesbofobia cotidiana, ¿no? Que cuando hablamos de micromachismos, además, se tiende a olvidar esta cuestión. Pues que te miren cuando vas con tu novia por la calle, incluso que cuchichen, que hagan algún comentario fuera de lugar, eso es prácticamente a diario. Por ir de la mano, por dar un beso, por... Hostia, siglo XXI, ¿eh? Claro, que nos falta. Nos falta muchísimo por recorrer. De hecho, yo tengo otra noticia que he pensado hoy cuando la he leído. Siglo XXI, ¿no? Que es esta. El Congreso permitirá a las personas transexuales cambiar legalmente el sexo y el nombre sin declararse enfermos. O sea, yo leí de esto y he dicho, ¿todavía estamos aquí? Estamos aquí. La antrosexualidad todavía sigue considerada una patología. Las unidades de género que hay en los hospitales de este país son espacios muy violentos para las personas trans, muy binarios, donde para ser un hombre tienes que ser un hombre y te tiene que gustar el fútbol, obviamente. Para ser mujer tienes que llevar tacones y si no, a lo mejor no pasas el filtro y la idea de que tiene el médico que te está atendiendo de qué significa ser hombre o qué significa ser mujer. Tienes que parecer un chifre, tienes que parecer una chica. Desde luego yo creo que no pasaría ese test si quisiera reafirmarme como mujer, igual que muchas personas trans. Pues bueno, al final no están tan encajonados en esos roles de género que son demasiado estancos y binómicos, pero bueno, así está. Te vamos a decir varios nombres de hombres y mujeres para que la gente no se queje y tú me vas a decir el primer adjetivo que se te voy a la gaveta. Cristi, ¿así fue el adjetivo? Imprudente. Imprudente. ¿Salvador Sostros? Desgraciado. ¿Pablo Iglesias? Tibio. Mira, mira, eso es... Y el último... No dice que no da cosas hostias a Podemos. El último, la estrella, ¿lo quieres decir tú o yo? ¿La estrella? Sí, era la estrella. ¿Cuál es? Esto es... Dios. Para mí... Dios era. Dios es Ana Gabriel. ¿No? Bueno, podría ser, yo pensaba en otra. ¿Ah, sí? ¿Quién? Diosa, ¿no? Yo siempre he pensado en una diosa. Hacer un recuerdo siempre al final a una mujer, en este caso Rosalind Franklin, ella hizo la foto del ADN y luego dos tíos que se llamaban Crick y Watson, se llevaron el premio Nobel por esta radiografía que era el ADN helicoidal. Pues queremos reivindicar a las mujeres, como tantas queríamos recordando aquí, que hicieron tanto y luego se lo llevaron siempre los de siempre. Porque las entrelistas van a ser casi siempre mujeres y los hombres que vengan... Tendrán que pasar el test de feminismo. Van a tener que pasar un test. O sea, ojo. Entonces, ya, os vemos en la siguiente. Estás cómoda en el salóncito, ¿no? Bien, ¿no? Estoy muy cómoda en el contexto siempre, es un gusto. Gracias. Genial. Hasta siempre.